Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Estoy muy contento de estar en esta ocasión acompañado de mi esposa Lili, muchas gracias, del Dr. Geu y del Dr. Antonio, que nos acompañan, porque platicando Lilian y yo en estos días vimos en las noticias algo que nos llamó la atención, que nos impactó, que es el problema que está causando en otros estados como Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí, otras entidades de nuestro país, en donde niños adolescentes se intoxican con el clonazepam. La verdad, algo preocupante. Y por eso estamos haciendo este video para que tengas conocimiento. Efectivamente, como bien lo menciona mi esposo, este es un llamado para hacer equipo a los padres de familia, a los maestros, a los abuelitos, a los tíos, de hablar con nuestros adolescentes, niñas y niños, de este reto que es viral ya para ellos y que está poniendo en riesgo su salud. Por eso, nuestro especialista en psicología, Geu, quiero que nos compartas por qué hacen esto, por qué se están exponiendo, aceptando estos retos nuestros jóvenes. Una de las causas principales es esa, que tiene que ver con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se encarga de mirar las consecuencias que puede haber a través de nuestros actos. Pero cuando el niño y niña y adolescente tiene 12 años, todavía no se ha formado. La corteza prefrontal termina de formarse hasta los 25 años. Así que lo que esperaríamos de un niño, niña o adolescente es que tenga estas conductas impulsivas y que no mira sus consecuencias. A veces sí las puede medir. A lo mejor sí se da cuenta de lo que puede pasar. Pero es más grande la recompensa y la satisfacción de realizar estos actos para tener el reconocimiento de los compañeros, reconocimiento que a veces no recibe de su casa. Y por ejemplo, Doc, ¿cuál sería la consecuencia? Es decir, tomar este tipo de pastillas o a veces hasta que puedan estar en el mercado negro. ¿Qué le pasa a uno de los adolescentes, de los niños que consumen esta sustancia? El cronacepam para empezar es un anticonvulsivante, es un medicamento que se utiliza para reducir la actividad del cerebro y que el cerebro pueda mandar las señales adecuadas. En un consumo en pacientes que no lo requieren, lo que va a provocar es una inducción de sueño, pero esta inducción de sueño puede incluso llegar, si no está bien dosificado, a producir el coma y tener algunos efectos secundarios junto con las adicciones. Es un medicamento altamente adictivo. Entonces, el riesgo de tomarlo en altas concentraciones nos lleva a que tengamos una adicción por un lado y por otro lado a que nos induzca un sueño tan profundo que lleguemos al coma y pueda producir la muerte. Así de delicado. Y por eso, ¿qué recomendaciones nos das a los tutores para que sea un síntoma de alarma para estar al pendiente de los que tanto amamos? Efectivamente, creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando el niño se encuentra ansioso, todo el tiempo está pensando en qué hacer o generalmente tienen mucha depresión. Tienen esos vacíos existenciales y necesitan hacer cualquier cosa que llene esos vacíos que tienen. También son niños que no tienen reglas o a veces no tienen la supervisión de los padres. Todo el tiempo se la aprazan en las redes sociales, en el Internet y de repente cuando uno se quiere acercar a ver qué es lo que tienen, esconden rápidamente. Generalmente se están aislando. Por eso es muy importante que como padres en este mundo tan acelerado podamos detenernos un instante, mirarnos a los ojos y decirle a ese hijo, a esa hija ¿qué es lo que puedo hacer por ti el día de hoy? ¿Qué es lo que necesitas de mí, yo como tu padre? Si tan solo los padres hicieran esa pregunta, creo que muchos niños dejarían de sufrir. Es una de las cosas que podemos hacer por nuestra juventud. Y también poner a su disposición el teléfono 22 15 90 60 93 del DIJ Municipal Puebla donde nuestros especialistas pueden contestar sus dudas para que entre todos juntos cuidemos lo más bello que tiene una sociedad que son las niñas, los niños y los adolescentes. Excelente, gracias. ¿Qué nos recomendarías, Doc? También como padres de familia, como abuelos, como maestros, tíos, como decía Lili, para también estar al pendiente de esta situación. Se dan dos recomendaciones. La primera, si detectamos algún síntoma de intoxicación en nuestros niños o en nuestros jóvenes, acudir inmediatamente a un hospital es el único lugar en donde puedan atenderse ese tipo de intoxicaciones. Y la segunda recomendación, la prescripción médica es responsabilidad del médico, la venta del medicamento es responsabilidad de la farmacia y el resguardo del medicamento es responsabilidad de quien lo consume. Si los niños y jóvenes lo están encontrando en casa es porque no hay un resguardo adecuado del medicamento que los padres toman. Pues muchas gracias, en verdad, por sus comentarios, por sus sugerencias, sus recomendaciones. Aquí está el gobierno de la ciudad poniendo a tu disposición esta información y, por supuesto, el DIF acompañándote de la mano para cualquier situación que tú requieras. Te pido solamente un favor, ayúdanos a compartir esta información. Es importante, vale la pena. Es por nuestros niños y es también por nuestros adolescentes. Hagamos lo propio como padres, como tíos, como abuelos, de que esto no suceda en Puebla. Vamos a ser equipo para cuidar lo más bello que tiene nuestra sociedad, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Un abrazo en casa.